Todos fueron para mí, no puedo decir que todo fue feliz, pero me engañé para que fuera así. Nunca fui capaz de poderte apartar, ni cuando empecé a tragar de tu agua de cristal. Solo sé que yo luché, sola contra una pared, nunca logré entender que no iba a quitar mi sed. Yo me perdí, nada no en tus brazos, y ahora no en pedazos. Yo por ti, caí, ahora me levanto, solo así en tus brazos. Me quise creer que nunca iba a perder, con solo mirarme me podías tener. Un momento quise desaparecer, pero sé que esto sirvió para crecer. Ahora soy capaz de poderte apartar, de poderte perdonar, por lo que no pudiste ir a dar. Sé que ya no lucharé, no tengo miedo a perder, porque sé que ganaré todo lo que yo busqué. Yo me perdí, nada no en tus brazos, y ahora estoy en pedazos. Yo por ti, caí, y ahora me levanto, no quiero tus brazos. Mírame, sufrí, ahora ando volando, entre otros brazos. Mírame, sufrí, ahora ando volando, entre otros brazos. Mírame, sufrí, ahora ando volando, entre otros brazos. Me asustí, no quiero tus brazos, no quiero tus brazos, y ahora estoy capaz de poderte apartar, de poderte perdonar, por lo que no puedes quitar. Sé que ya no lucharé, no tengo miedo a perder, porque sé que ganaré todo lo que yo busqué. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!